Vamos con más temitas, un correo que traigo para todos ustedes Se va hasta el cielo en Copa Martín Copa Felipe en la Torulocha, mi compa Camaña Son aquí en el Riquidón Jálese viejo, vámonos Ya me fui de aquí porque la corría La debía, la tenía que pagar Me dijeron los colores, el fila Si se fían, pues se tiene que pagar La tenía que pagar, me la fueron a cobrar Traspaso vidrio y cubica después me vino a impactar Amaría la unidad, la que se iba a reportar Tal vez él quería eso y la cola quería cortar Ahora sí ya se nos fue Copa Martín Y yo, se fue Copa Martín Bueno, que nunca detalle Y yo, y su familia mucho lo extrañará Y sus cosas por igual Me dijeron los colores, el fila Si se fían, pues se tiene que pagar La tenía que pagar, me la fueron a cobrar Traspaso vidrio y cubica después me vino a impactar Amaría la unidad, la que se iba a reportar Tal vez él quería eso y la cola quería cortar Ahora sí ya se nos fue Copa Martín Y yo, se fue compadre bueno que nunca detalle Y yo, y su familia mucho lo extrañará Y sus cosas por igual Ahora sí ya se nos fue Copa Martín Y yo, se fue compadre bueno que nunca detalle Y yo, y su familia mucho lo extrañará Y sus cosas por igual